¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Abrazos enormes, se les quiere de gratis, muchas bendiciones, muchos éxitos, que la pasen muy bacano. Les mandamos buena energía, buena onda a todos ustedes. Y aquí estamos en el canal de George Bermúdez, ¡aña, ñay! Y el parche del fútbol para contarles cosas, para contarles muchas cosas, muchas cosas a todos ustedes. Que empiece la interacción, dejen su like si les gusta, si no, un dislike, nosotros no nos enojamos. Pero fundamentalmente opinen, los queremos leer ahí en la caja de comentarios. Opinen sobre todos los temas que tenemos para ustedes aquí en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Y recuerden que esta interacción es patrocinada por OneFootball, una app solamente para futboleros. Puro calcio, puro calcio, mercado, mercado de pases, las tratativas, las bombas del mercado, todo aquí en el canal de Jorge Bermúdez, el Trasbambalinas, todo lo que se mueve por debajo de la mesa. En el Trasescena, aquí les contamos absolutamente todo. Y en OneFootball también, usted encuentra todo el mercado de pases del fútbol colombiano y del fútbol del mundo. OneFootball, una app solamente para futboleros. Descarguela gratis, es totalmente gratis y ocupa muy poco espacio en el teléfono. A ver, ¿por dónde arrancamos? Porque hay muchos temas. Muchos temas. Arranquemos por Reinaldo Rueda Rivera, que cada vez se acerca más a la selección colombiana. Salió a hablar el presidente ya de la Federación Chilena, el hombre muy vivo, muy pero muy vivo. Salió y habló ante los medios de comunicación, al CDF, el canal del fútbol de Chile. Y he sacado las siguientes conclusiones, además que le comparto también información. Los chilenos, o el presidente de la Federación Chilena, lo que está haciendo es lavándose las manos. En esa declaración es un lavatorio de manos total, absoluto. Se está lavando las manos. Palabras más, palabras menos. Lo que quiso decir, yo no lo estoy echando a Reinaldo Rueda. Usted es el que se quiere ir. Ese es el mensaje que mandó. Y el que no esté a gusto acá, en la Federación de Chile y en el fútbol de Chile, que se vaya. No hay ningún problema. Eso sí, gratis no se va Reinaldo Rueda. Se va por la módica suma de un millón de dólares, de un millón de los verdes. Añaña, y la pregunta aquí es, ¿quién los pagará? ¿Los pagará Reinaldo Rueda Rivera? Yo no creo. ¿Los pagará la Federación Colombiana de Fútbol? Tiene tanta plata, Monchito, para estar pagando indemnizaciones a los que se van, a los que llegan, a Queiroz, a Chile, para traer a Rueda, para estar pagando en la superintendencia. Y el fútbol colombiano en la olla y en la crisis. Equipos quebrados, el fútbol infantojuvenil en la ruina. Y el Monchito, pues parece que tiene mucho billete, pa. Sí, siempre y cuando, naturalmente, él sea el que vaya a pagar ese millón de dólares a la Federación de Chile por la salida de Reinaldo Rueda Rivera. O por la virlada, comillas naturalmente, del técnico colombiano. Porque yo no creo que Reinaldo Rueda los vaya a pagar, yo la verdad no creo, no creo. O de pronto hacen un 50-50 en el arreglo entre Colombia, la Federación Colombiana, y Reinaldo Rueda un 50-50, un 60-40, o un 70-30, o un 55-45. Usted paga esto, yo pago esto, puede ser. Listo, pero palabras más palabras menos es eso. El presidente de la Federación Chilena se ha lavado las manos y le ha dicho a todo el mundo, vea, yo al señor no lo estoy echando. Él es el que se quiere ir y pues si no está a gusto, pues que se vaya, ¿qué hacemos? La gente tiene que trabajar con gusto, con alegría, estar en un lugar con gusto y con alegría. Se lavó las manos el hombre y le echó todo el chicharrón al profe Reinaldo Rueda. Y no es la primera vez, ojo, no es la primera vez, que Reinaldo Rueda abandona el barco y no cumple. Ya lo había hecho en Flamengo. De hecho, en Flamengo también recibieron un billetico que le pagó la Federación Chilena por la indemnización, cerca de 400 mil dólares. Cerca de 400 mil dólares. Cuando Reinaldo Rueda le dijo a Flamengo, no voy más, me voy, pues naturalmente Flamengo le dijo, bueno, pero aquí hay una cláusula, papá, tiene que pagar. Y pues la Federación Chilena se bajó de más o menos 400 mil dólares en aquella época para dejar salir a Reinaldo Rueda a la selección, para dejar salir a Reinaldo Rueda del Flamengo. Entonces, no es la primera vez que pasa. Se está acostumbrando el profe Reinaldo Rueda a dejar tirados los proyectos. Se está acostumbrando a eso el profesor Reinaldo Rueda, a dejar tirados los proyectos, a abandonar los proyectos, a abandonar el barco. Y al final, yo creo que en esta operación todos se han acomodado y todos van a ganar como en la Pirinola. Aña, añay, sí, todos se acomodaron y todos ganan como en la Pirinola. Vea, la Federación de Chile, porque se zafa de los altos costos de Rueda, son altísimos los costos de Rueda y su cuerpo técnico, versus su poca producción y rendimiento, y se va a echar un millón de los verdes al bolsillo. Una operación básicamente económica para la Federación de Chile, es básicamente económica. Reinaldo Rueda, ¿por qué gana? Porque él quiere zafar de Chile, ¿cierto? Por dos razones. Una, le quedó grande el proyecto deportivo allá, eso es evidente, eso es real. Ese trabajo de reestructuración, de recambio, en fin. Y dos, pues por la falta de respaldo, e incluso porque quiere una revancha en la selección colombiana. Entonces también gana Reinaldo Rueda. Y la Federación Colombiana, pues naturalmente, porque va a encontrar a un seleccionador calificado para lo que resta de la eliminatoria y para reemplazar al que los iba a llevar al hueco, a Carlos Queiroz. Entonces, todos ganan como en la Pirinola. Todos, por eso se han acomodado para ganar como en la Pirinola. ¡Aña, añay! Ahí sí, alguien me dijo esto, y lo quiero leer textualmente. ¡Qué acomodada tan brava! A Rueda lo querían echar, pero por plata no lo hicieron. Rueda se quería abrir del parche, pero por plata no lo hizo. Bueno, la Federación Colombiana de Fútbol les hizo el favor, apareció y le solucionó el lío a Rueda y también a Chile. Y se solucionó un lío después de la salida de Carlos Queiroz. Por eso, todos ganan como en la Pirinola. Eso sí, después de una acomodada brava, brava, brava. Segundo tema, segundo tema. Hernán Darío, el Bolillo Gómez, ayer fue exclusiva y bomba del parche del fútbol. Los que nos siguen, estábamos en pleno partido, en plena transmisión del partido del Real Madrid ante el Borussia Mönchengladbach en la Liga de Campeones y ahí tiramos la bomba. ¡Pam! ¡Bomba! Y eso explotó en todo lado, en todo lado explotó. Es que aquí les traemos las noticias que son del mercado de pases del fútbol colombiano y del fútbol del mundo. Con detalles. Bueno, ayer lo dijimos, hoy ya están en reunión formal los dirigentes del DIN con el Bolillo Gómez y su gente y lo más seguro es que hoy mismo quede finiquitado absolutamente todo el vínculo de Hernán Darío Gómez para que regrese a los banquillos y sea el nuevo técnico del Medellín. Entonces, se confirma la exclusiva y la bomba que lanzó ayer el parche del fútbol en horas de la tarde y el canal de Jorge Bermúdez. Los que no se han suscrito, suscríbanse. Aquí están las noticias de primera mano, con credibilidad, con credibilidad en el canal de Jorge Bermúdez. El Bolillo Gómez, bien que regrese. Es un tipo calificado, es un tipo de fútbol, es un tipo que debe estar en el fútbol y qué bacano que regrese a una institución con la cual yo creo el Bolillo se identifica mucho. El Bolillo se identifica con el DIN y el DIN se identifica con el Bolillo. El Bolillo es un tipo de pueblo, el DIN es el equipo del pueblo, el Bolillo es un equipo bacán, el DIN es un equipo bacán, entonces yo creo que hacen una buena yunta el Bolillo y también el Poderoso. Vamos a ver qué le traen, porque esto es con jugadores, esto es con jugadores. El técnico pasa a un segundo plano si no hay buenos jugadores, así de sencillo. Les estaremos informando, atentos, atentos. La tercera, la tercera, y esta la voy a presentar gracias a Primeracuota.com Llegó www.primeracuota.com Estoy feliz la verdad, estoy encantado. ¿Saben por qué? Porque es que me están ahorrando tiempo, me están haciendo la vida fácil. A mí me gusta ganar y ganar harto. Y con Primeracuota.com, pues naturalmente se me facilita ese gustico, ese deseo que yo tengo. Yo entro a www.primeracuota.com y ahí me aparecen las cuotas más altas del mercado en todos los eventos. En todos los eventos. Una maravilla. Es decir que no tengo que estar buscando entre 100 opciones, buscando en una casa, en otra casa, y aquí, aquí, allá, eso es harto. Le quita a uno mucho tiempo y uno tiempo pues no tiene para eso, la verdad. La verdad es que hay que decirlo. Pero gracias a www.primeracuota.com Pues lo tengo todo ahí. En el teléfono, en el computador y en las manos. Maravillón. Fantásticao en el que se inventó Primeracuota.com Es un genio. Es un genio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. www.primeracuota.com Y esta información la entregamos con primera cuota. El 9 que quiere Atlético Nacional. El 9 por el que ha preguntado Atlético Nacional. Atención. Papel y lápiz. Papel y lápiz. Aquí tengo la información. Espere, yo la voy a leer bien. Tal cual me la dieron. A ver, aquí la tengo. Ay, se me perdió. Espéreme, espéreme. Aquí, aquí la tengo. Ahora sí. Atención con este nombre. Porque Nacional necesita nueves. Nacional necesita gente en el frente de ataque. Depender de Duque. Duque es la fiera. Pero Nacional quiere la pantera. ¡Añáñá! Y la pantera, sí. ¿Saben quién es la pantera? Bueno, ya tiene una fiera. Ahora quiere la pantera. Imagínense. Se llama Diver Cambindo. Goleador de la Segundona y del Deporte Esquindío. Aquí estoy leyendo a los amigos de Orgullo Cafetero. Que hablan de las informaciones del Deporte Esquindío permanentemente. Y estoy leyendo en Instagram, en su Instagram, que es Orgullo Cafetero. Lo siguiente. Unos datos de la pantera. Diver Cambindo, jugador por el que preguntó Atlético Nacional. Goleador absoluto del Deporte Esquindío en 2020, es decir, este año. 14 goles en 19 partidos. Líder de goleo del torneo Betplay de la Segundona. 11 goles en 15 partidos. Ya le marcó a Llaneros. Tres goles. Valledupar 2. Tigres 1. Boca 2. Real Cartagena 1. Barranquilla 2. Cali 1. Huila 1. Y Unión Magdalena 1. El ascenso del Deporte Esquindío es mi sueño. Dijo en marzo del 2020 a Orgullo Cafetero. Diver Cambindo. Delantero por el que Nacional preguntó. Me dicen que no es fácil la operación porque pues Nacional lo quiere en préstamo. El Deporte Esquindío no quiere prestar, quiere vender. Ustedes saben que hoy por hoy no hay plata. Pero bueno, uno no sabe. De pronto van y convencen a don Hernando Ángel Montaño y se llevan al goleador de la Segundona para Atlético Nacional. Diver Cambindo. Diver Cambindo. Anoten ese nombre que les traemos con primeracuota.com. Y terminamos. Oiga, estuvo bueno esto. Estuvo productivo. Me ha gustado. Me ha gustado. Terminamos con este chicharrón de los contagios de América, de Junior, de esos dimecidiretes de aquí, de allá, lo que salieron algunos a decir que teorías conspiratorias de Tulito y de la gente de la América y de Cali y tal y del Pascual. Bueno, quedó claro con la declaración de Amaranto Perea a Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol de Antenados. Aquí les damos el crédito a todos. No tenemos ningún lío con eso. Gracias a Dios. Quedó claro que en Cali, en Cali, no se contagió masivamente la gente de Junior de Barranquilla. Quedó claro, ¿cierto? Por cuestión de tiempos. Es simplemente una cuestión de tiempos. En Cali, dijo Amaranto Perea, o cuando estaban en Cali, ya tenían síntomas. Algunos de los miembros de Junior de Barranquilla, que dijo Amaranto Perea que cuando estaban en Cali ya tenían síntomas. Es decir, llegaron a Cali ya infectados, ya contagiados. El lunes les hicieron los exámenes y se corroboraron los síntomas que algunos tenían. Esto repetimos pues para que se acaben esas teorías conspiratorias que habían, que Tulito, que esto, que Cali, que el Pascual, que no desinfectan, que esto, que la sepsia. Todo eso que salieron a decir. No, en esto hay que ser muy serio y muy responsables. Muy serios y muy responsables, no irresponsables. Porque les quiero decir, para corroborar esta información, que los jugadores de Junior o la gente que se contagió de Junior ya habían llegado con el virus a la ciudad de Cali. Que me puse a averiguar. Y les quiero compartir lo siguiente. Los síntomas, y a mí me cuesta hablar de esto porque la verdad no tengo mucha experticia, ¿no? Pero bueno, ahí lo intentamos. Aquí estoy leyendo una información y dice, coronavirus, síntomas iniciales hasta cinco días después del contagio. Ahí está. Ahí está. Entonces, se habla que evidentemente el periodo medio de incubación del coronavirus es de cinco días. Entre el momento en el que usted se contagia y el momento en el que aparecen los síntomas. Y resulta y pasa que la gente de Junior ya tenía síntomas cuando llegó a Cali. Y en Cali estuvo dos días y medio apenas. Es decir que o se contagiaron en Chile o antes. En Bogotá cuando estuvieron o qué sé yo. ¿Cierto? Pero queda claro, queda claro y es bueno mencionarlo. Que en Cali no se contagió masivamente la gente del Junior de Barranquilla. Opinen ustedes, los leemos. Ahí en la caja de comentarios. Se les quiere de gratis. Un abrazo. Y sí, chao, 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 parche. ¡Gracias!